Música Bueno, muy bien, y arrancamos hablando sobre esta serie Belisario que nos adelantaba Belén al comienzo del programa y para eso está con nosotros Pablo Santamaría, coordinador del área de producción audiovisual del planetario Ciudad de la Plata que corresponde a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Exactamente. Y también está Francisco Páez, animador de la productora Celeste. Gracias chicos por venir aquí a Objetivo Universidad a contarnos un poco de qué se trata esta serie, ¿no? ¿De qué se trata Belisario? Bueno, Belisario es una producción full dom para planetarios, o sea, es específicamente desarrollado por el planetario Ciudad de la Plata que pertenece, como vos contaste, a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de la Plata. Entonces es un producto generado desde la Universidad y fundamentalmente desde toda producción platense. Bien. Claro, la productora Celeste también es platense. Es platense, sí. Nosotros en la gestión del planetario hace más o menos dos años y medio comenzamos con la idea de generar contenido local con contenido argentino, porque en general son producciones que se traen de afuera. Es un formato que se llama full dom, en el cual si uno fue al planetario estás inmerso, te cubre todo sobre tu cabeza, adelante, atrás. Es una pantalla que vamos a invitar a todos los que no conocen el planetario a que se acerquen, porque es una pantalla innovadora, digamos, por lo menos aquí en la región. Sí, sí, sí. Es una pantalla, digamos, se llama full dom de 180 grados, pero lo que uno ve es tanto adelante, atrás, a los costados y con sonido 5-1. O sea, es una experiencia completamente envolvente. Uno es el centro de lo que está viendo. Bien. Porque además tiene, perdóname, pero tiene butacas reclinables. Exacto, exacto. Sí, nuestro planetario tiene butacas reclinables y una capacidad para 175 personas. O sea, es bastante, es de los grandes. Tiene un domo de 17 metros. O sea, es grande a nivel mundial. Y bueno, como te contaba, esta producción empezó como un desafío, ¿sí? De planetario y de la facultad como para desarrollar contenido que sea propio de acá de la Argentina. Y en particular encontramos a Belisario, ¿sí? Que Belisario fue un ratón real que existió en el que se lanzó al espacio en el 67, ¿sí? Nos posicionó como cuarto en el mundo en ese momento, detrás de Estados Unidos, Rusia y Francia. Sí. Y después vino Argentina, ¿sí? O sea, que tenemos una tradición muy importante sobre la carrera aeroespacial en Argentina, que es poco conocida por el público, ¿no? Claro. Entonces, en base a un trabajo que es espectacular también de un ingeniero argentino que se llama Pablo de León, que escribió varios libros y es uno que más sabe sobre el tema de la astronáutica argentina. Él estuvo en el planetario, contactamos con él, y en base a sus, digamos, sus libros, encontramos toda esta historia que hay de atrás, poco conocida, incluso para nosotros. O sea, yo soy astrónomo, pero conocemos, digamos, poco, algunos detalles. Después, en particular, más adelante, en el 69 lanzamos un mono, ¿sí? Se le pasó un ratón chiquito a gramos a un mono de un kilo y medio, ¿no? Eso fue en la Navidad del 69. Sí. Entonces, bueno, esos personajes nos interesaron y decidimos contarlo para los chicos. Pero, justamente, es muy interesante, además, todo lo que es una producción audiovisual animada, ¿no? Que ahora, bueno, Francisco, por ahí nos podés... Ahí Fran nos cuenta un poco. Nos podés contar un poco cómo es trabajar el formato audiovisual, pero en el sentido, en la parte de animada, ¿no? Lo que es animación. Claro. Sí, bueno, yo formo parte de un estudio que se llama Celeste, que nace en el 2012. Y un poquito, siempre, no sé qué, nos caracterizamos por encontrar nuevos desafíos. Trabajamos en 3D, trabajamos en stop motion. Y bueno, y nos cayeron, o nos invitaron a participar de este proyecto. Y la verdad que no sabíamos cómo... Un montón de cosas sí, pero otro montón de cosas no sabíamos cómo realizarlas. Claro, fue una coproducción. Claro. Tuvimos que buscar la manera porque no hay información, realmente, de cómo producir animación para Full Dom. Así que fue un desafío desde lo técnico, incluso desde lo narrativo. Hay un montón de cuestiones que uno aprende en la facultad o que uno aprende con el oficio, que las tuvimos que un poco desaprender para contar esta historia en una pantalla redonda. Claro. Cuestiones de cortes, de planos, de posición de cámara. Es la primera producción desde la productora Celeste que realizan para Full Dom, para formatos Full Dom. Sí, sí, sí. Que además, la característica que tiene es que es una calidad superior al HD. Sí, sí, es 4K, pero 4K cuadrado. Son 4.096 por 4.096. Bien, pero para la gente digo que no entendemos mucho. Si HD... Claro. Si te notan todas las arrugas todo, bueno, el 4K es... Claro. Es el doble del 4K de los televisores. Menos mal que se ha animado el ratón, si no, no le gusta. Así que fue súper interesante y bueno, fuimos buscando la manera, digamos, de ir pasando todos los desafíos y a su vez encontrando, digamos, haciendo un trabajo que nos gustara. Ahí buscando muchas referencias y buscando mucho qué nos gustaba a nosotros ver y qué no nos gustaba de algunas otras producciones que habíamos visto infantiles. Claro. Y en Full Dom como para encontrar un, digamos, un producto que sea interesante para los chicos, interesante para los grandes y que nos gustara también a nosotros hacerlo. Seguro. Y cómo se financió el proyecto Belisario, cómo lo llevan a la realidad, digamos, porque son producciones también costosas. Sí, bueno, hay una apuesta muy fuerte de todos, ¿no? La financiación principal viene del Centro Tecnológico Agroespacial de Marcos Actis de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Él fue, digamos, la persona que puso la mayor cantidad de recursos económicos, ¿sí? También de la universidad, de la facultad, o sea, todo un acompañamiento. Pero una apuesta muy grande también, tanto de Celeste, de Hernán Moyano con su productora también, que es el director y también guionista junto conmigo del capítulo. Y incluso del, por eso te digo que en realidad es toda gente vinculada a la universidad, porque el sonidista Germán Surace, que tiene también su productora de sonido, pero viene de la universidad, es profesor de Bellas Artes, de la carrera de sonido. O sea, mucha gente que también apostó al formato y le gustó hacerlo e incluso hay gente que lo ha hecho gratis. O sea, para mostrar un producto, la verdad, que yo considero que ha salido muy bien, ¿no? Fue dos años de laburo, ¿sí? Dos años. Eso les voy a preguntar, ¿desde hace cuánto que lo vienen trabajando y cómo, más allá que vos nos contabas cómo había surgido la idea? Bueno, se llevó a cabo por diferentes áreas de la universidad y destacar el trabajo de que todos ustedes son egresados de una universidad pública, nuestra Universidad de La Plata. Sí, por supuesto, eso nos llena de orgullo eso. Pero sí, fueron dos años de trabajo intenso, porque, digamos, desde el momento que iniciamos el guión con Hernán y después se contactaron con los chicos, hubo todo lo que contaba Fran, una experimentación hasta lograr entender el formato, que era lo que queríamos mostrar, y después llevarlo al máximo. O sea, comparado con el nombrado con otras producciones, nosotros queríamos explotar el planetario, las características del planetario al máximo. O sea, que uno tenga que mirar para todos lados, que haya sonido por todos lados, ¿sí? O sea, en ese sentido es muy, muy novedoso el producto. Bien. Bueno, no vamos a contar toda la... Es una serie, ¿no? Es una serie... Sí, está pensada como una serie. Bueno, cuéntenos un poquito cuántos capítulos está comprendido. Está pensado como dos temporadas de seis capítulos cada uno, de alrededor de 20 minutos. El capítulo este, el primero, el piloto, dura 23, ¿sí? Uno parece corto, pero en realidad en el domo los tiempos son distintos, así que eso es casi un largo de una película, porque hay mucha información para mirar ahí. Imaginate que ahora no estás mirando solo una pantalla rectangular, sino todo el domo. Claro. Entonces, mucho más tiempo el cerebro se tiene que acostumbrar. Hay que generar un público a acostumbrarse a eso, ¿no? Obviamente los más chicos son los que más se divierte. Los más chicos son los fascinantes. Claro. Pero aún así, la experiencia, digamos, es única. O sea, eso es distinto. Y lo que muestran justamente, como comentamos un poquito al inicio, es la experiencia de este ratoncito que se llama Belisario, ¿no? ¿Y qué va relatando? ¿Cómo es un poquito la historia de Belisario? ¿Cómo se mete en el espacio? Sí, la idea parte de que Belisario vive en el planetario, ¿sí? Y el planetario también está alrededor del observatorio astronómico, ¿no? Entonces, va recorriendo esos lugares y de alguna manera encuentra un dispositivo, una máquina del tiempo que le va a permitir viajar, ¿sí? A los distintos hitos e intervenir esos hitos en la historia agroespacial, ¿no? No quiero contar mucho en el primer capítulo, pero aparece un personaje muy conocido. Así que, bueno, nada, va por ahí la historia, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista lúdico, o sea, es una aventura, ¿sí? Básicamente está pensada así. Bien. Bueno, y hablar un poquito también sobre... Yo por ahí vuelvo a lo mismo de este formato Full Dom, ¿no? Lo que es la producción para Full Dom desde un planetario universitario que nos ponemos como al mismo nivel que las realizaciones de otros planetarios internacionales. ¿Podemos decir que estamos al mismo nivel? Yo creo que sí. He visto otros productos y, la verdad, nos ha gustado mucho el resultado final. De hecho, ahora lo estamos llevando a dos festivales. Hay festivales de Full Dom. En particular, ahora acaba de llegar el disco a República Checa, que es el festival más importante. Está auspiciado por lo que sería la Asociación de Planetarios a nivel mundial. Sí. Eso se runde cada dos años y, bueno, lo aceptaron el trabajo y se va a exponer. Así que vamos a ver. Bueno, van a estar representando la universidad por todo el mundo. Y también a Rusia. Y nos invitaron otro a Rumania que estamos definiendo. Bueno. Así que, bueno. Sí, va a estar circulando por todos lados. Sí, ya hay otros planetarios interesados. Así que, bueno, eso estamos contendo. En el intercambio, ¿no? De material y todo eso. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, entonces, esto se va a presentar mañana. ¿Piloto? ¿Una presentación de piloto? No. ¿El avance? El viernes. El viernes, perdón. El viernes. Es todo el feriado. Es para las autoridades y la presentación de toda la gente involucrada en el proyecto. Exacto. Pero ya inmediatamente el sábado empieza a estar como una función más de planetario que va a ser sábados, domingos y feriados. ¿Sí? 15.30. La primera función va a estar dos veces. 15.30 y 18 horas. Bien. Así que están todos invitados a venir. Eso ya es público general. Bien. ¿Y la entrada? ¿La entrada es gratis? ¿Es gratis? Es gratis. Sí, el planetario es gratis. Hay un bono de contribución pero es completamente opcional eso para mantenimiento del lugar. Sí. Pero la entrada es gratis. Y se retira unos minutos antes, hasta unos 15 minutos antes se retira. Siempre hay que tener en cuenta que hay 175 lugares, ¿no? Bien. Por función. Bien. Bueno, Francisco, para ir cerrando me gustaría tu opinión también en lo que es trabajar. O sea, vos egresaste de la facultad y si bien estás trabajando en una productora celeste, la productora celeste, bueno, ¿cómo es también este vínculo que mantenés con la universidad? Como egresado te pregunto, más que nada. Sí, el vínculo está y es súper lindo poder volver a trabajar junto con gente en la universidad, poder trabajar en la universidad. Imagínate que para aprender a usar y aprender a trabajar en el lenguaje de FullDom teníamos a disposición un planetario, lo cual es muy zarpado, digamos. Sí. Podíamos ir, podíamos probar, podíamos chequear, teníamos... Con última tecnología y nuevo. Podíamos chequear, podíamos probar, podíamos hacer cambios y bueno, un poquito experimentar ahí en el planetario. Y bueno, la animación es un proceso, digamos, duro, porque bueno, en la producción audiovisual común uno filma y más o menos sabe lo que se va a ver. La animación tiene muchos niveles en los que se va refinando porque el montaje empieza al principio, digamos. Uno hace la animación y no tenés, no grabás una escena extra, no grabás una cosita distinta, sino que lo que vas armando lo vas refinando hasta que llega al final. Dos años llevó la producción. Dos años, sí. Así que nada, la verdad que es un proyecto muy lindo y es un proyecto que estamos muy ansiosos por ver. Va, ya lo venimos viendo, pero queremos también ver cómo reacciona la gente. Está bien. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos atravesando un momento con respecto al cine argentino, en el Inca, un momento medio de crisis, ¿no? Sí, sí. La verdad que esto, digamos, está bueno que se siga apostando, aunque sea desde la universidad. Claro. Que siga apostando, aunque desde el gobierno no se haga y aunque haya problemas, está bueno que haya facultades, que haya universidades y que haya… Estamos apostando a la producción y a la cultura local y regional y que, bueno, esta es una oportunidad muy linda, muy bella para conocer dos cosas, en mi opinión. Una es la producción audiovisual full dome, este formato nuevo. Y la otra, por supuesto, los que no conocen el planetario. Las características del planetario que mencionábamos un poquito hoy. Si querés repasar, Pablo, esta pantalla gigante envolvente. Sí, claro. Entre los asientos, los sonidos. Exactamente. O sea, uno lo que tiene ahí es una experiencia completamente inmersiva, ¿no? En Belisario va a encontrar esto para chicos y grandes, pero después también hay otras producciones y vienen otras producciones en camino. ¿Cuáles son las que vienen? ¿Los podés adelantar algo? Sí, nosotros estamos trabajando, aparte, en otro audiovisual que funciona a través de otra técnica, no es animación, pero es timelapse, que son fotos, una secuencia de fotos que te genera el video, ¿no? Bien. Y eso específicamente se llama El Camino Eterno, ¿sí? Es un documental que narra a través de la experiencia de un fotógrafo que saca fotos de noche, que se llama Astrofotógrafos, que va a buscar la foto perfecta del cielo estrellado, ¿no? Y en ese camino... Esta producción la hacen con Hernán también, ¿no? Hernán también es el director, sí. Y trabaja Sergio Montúfar, que es el astrofotógrafo del planetario, que saca unas fotos preciosas, que son con ojos de pez, directamente para el formato. Bien. Entonces, ahí lo que se va a ver un poco es la historia y cómo se trabajan los observatorios en Argentina, los observatorios astronómicos. Y dicen que el cielo argentino, en diferentes regiones, es uno de los cielos más lindos para ver... Hay de todo. Sí, sí. Hemos filmado específicamente en San Juan, en Casleo, que es el observatorio más grande que tiene Argentina, San Leóncito. Después filmamos también en Córdoba, obviamente en La Plata, en Buenos Aires, y terminamos con el eclipse que hubo a principio de año, en febrero, en Facundo, en el sur de la Patagonia. Bueno. Así que bueno, veremos cómo queda eso. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por venir a Objetivo Universidad a contarnos un poquito más de esta historia de Belisario, este ratoncito platense, podemos decir. Sí. Platense universitario que se va metiendo por el espacio a contarnos, bueno, sus aventuras. Para conocer un poquito de esas aventuras, entonces repasamos este viernes a las... A las seis... A las siete. A las siete de la tarde en El Planetario. Ok. Para este... como una band premiere, digamos. Una band premiere, exactamente. Algo así. Y si no... Y el fin de semana. Y el fin de semana, el sábado a las 15. A las 15.30. A las 15.30, ya para todo público. ¿Sí? Bueno, gracias, chicos, por venir. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, pero vos quedate ahí porque en el próximo bloque llega María Emilia Manrique con toda la agenda universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!